También nos está afectando, no nada más porque la gente está preocupada, pero también nuestros policías, nuestros bomberos tienen que responder a cientos de llamadas de inmigrantes en casas abandonadas, inmigrantes que necesitan ayuda y esto nos ha limitado en nuestra habilidad de ayudarles a nuestros ciudadanos. Soy Juan Mendoza, reportando para Rebel News. Estoy aquí en Eagle Pass, Texas, con el alcalde Salinas. Muchas gracias por tomar su tiempo para hablar con nosotros. Claro que sí, de nada. Aquí estamos para ayudarles. Entonces, obviamente desde que empezó la administración ha habido un aumento de gente cruzando ilegalmente Estados Unidos y han habido más cobertura recientemente en Eagle Pass. ¿Qué es lo que usted ha visto así como pasando aquí con el aumento de inmigración ilegal pasando? Pues sí, es una situación que se está viendo que están cruzando miles de personas todos los días. Ahorita el sector del río y Eagle Pass es uno de los sectores donde está cruzando la mayoría de inmigrantes ilegales. Es algo que nos preocupa aquí en nuestra ciudad porque nosotros somos una ciudad chica y no tenemos los recursos para sostener y mantener a tanta gente que cruza por aquí, por la ciudad de Eagle Pass. Y ha recibido como mucha comunicación con la gente viviendo aquí en Eagle Pass que están preocupados de el aumento de cruces que puede contribuir a o el crimen subiendo o la cantidad de drogas siendo traficados también, ¿no? Todos los días recibo llamadas de nuestros ciudadanos que viven en la sección de Hopedale, Rio Road, que son vecindades, calles aquí en nuestra ciudad, que hay cientos de personas, grupos caminando por las calles. Y estas personas están preocupados porque no saben de dónde vienen estas personas, quiénes son y si están caminando y a veces se ponen en casas abandonadas. También nos está afectando, no nada más porque la gente está preocupada, pero también nuestros policías, nuestros bomberos tienen que responder a cientos de llamadas de inmigrantes en casas abandonadas, inmigrantes que necesitan ayuda y esto nos ha limitado en nuestra habilidad de ayudarles a nuestros ciudadanos. O sea, tenemos que ayudarles a los inmigrantes y eso nos está limitando en los recursos que tenemos para nuestra ciudad. El gobernador Greg Abbott ha tenido programas como Operation Lone Star y recientemente estaba moviendo migrantes en autobuses para llevarlos a Washington, para llevarlos para ahí, para que el presidente Biden vea toda la cantidad de inmigración ilegal que está pasando. ¿Qué son sus opiniones de las acciones que hace el gobernador? Mira, yo, para ser franco con ustedes, yo no veo acción del gobierno federal. Sí me gustaría que el presidente de los Estados Unidos, el presidente Biden, el vice president Harris, que vengan aquí a nuestra frontera. Nosotros les hacemos una invitación a que vengan aquí para que vean la situación y también para que ellos le tomen atención a lo que está pasando. Yo pienso que sí, es una falta de atención por el gobierno federal, porque ya van muchos meses que tenemos esta situación. No se puede sostener. Les estamos dando un comunicado a nuestro gobierno federal, ayúdenos. Ya fue mucho, ¿verdad? Este, Operation Lone Star, sí, sí, hay muchos, Guardia Nacional, Border Patrol, estamos trabajando bien con todas las agencias esas. Y yo estoy agradecido de tener tantos agentes aquí en nuestra ciudad, porque nos están ayudando a mantener la orden. Sí, y recientemente había mucha gente que estaba preocupada sobre el título 42 siendo eliminado. La administración de Biden quería eliminarlo para el 23 de mayo. Y hay obviamente organizaciones de CBP, los NGOs también me han dicho que están preocupados. Muchos congresistas también hablan que están preocupados que el título 42, si se elimina, va a ser la situación peor con el aumento de cruces ilegales. Y recientemente un juez federal bloqueó a la administración de Biden para eliminarlo el lunes. ¿Qué son sus opiniones de todo eso? Yo pienso que esas eran buenas noticias, que el juez federal bloqueó de que se elimine el título 42. Ahorita cualquier ayuda que nos pueda dar cualquier ley para mandar a gente a que no cruce los Estados Unidos es muy bienvenida. Mi opinión es de que también era igual que el título 42 se debe de quedar, porque eso nos ayuda a mantener el control y no tener... Ahorita lo que no queremos es una situación como en Del Río, Texas, de hace unos 6, 7 meses, cuando tuvieron miles de personas abajo del puente internacional. Eso nos afectaría mucho si una situación así pasa en Eagle Pass, porque esta ciudad depende mucho de nuestros puentes internacionales por el comercio, la economía, tanta gente que cruza legalmente y no queremos una situación así. Entonces, el hecho de que el título 42 se va a quedar, por lo que hizo el juez federal, es algo que estamos nosotros a favor. ¿Algunos últimos comentarios que tiene? No, nada más que es una situación difícil, ¿verdad?, para nuestra ciudad. Estamos haciendo todo lo posible para mantener la orden. Vamos a seguir trabajando con todos nuestros federal officials, oficiales del Estado, para tratar de mantener la orden aquí en nuestra ciudad. Muchas gracias, alcalde Salinas. Si te gustaría donar para ayudarnos a financiar estos viajes para obtener un reporte acero de la crisis de la U.S.-Southern Border, por favor, donar a rebelborderreports.com.